¡Mamá! 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 Marcelo, no asustes más a los chicos vos también. Sí, a vos. Viejo, cortala, ¿viste? Seguila, seguila, seguila. Seguila, Marcelo. ¿No venís? No pasa nada, vení, dale. ¡Que venga! Mirá, venís. ¿Cómo se llama? ¿No venís acá? Romina. Yo te quería dar un beso, ¿no querés? Vení, Romina. ¿No? ¿Me querés a mí? No, no me querés a mí. No. ¿Y si venís en la mano conmigo, no? ¿No? El tío Larry. El tío Larry. Yo se pongo al tío Larry. Bueno, ahora vengo, mi amor. Bueno, me hizo un freezer. Grande, chucha. ¿Eh? Se fue. Se fue. La perdimos. ¿Qué pasó?